En la Casa del Rastro, en Madrid, donde creció, su padre cantaba tangos y su tío, de punta en blanco y con sombrero, cantaba flamenco. El Día de Reyes pidió un deseo. Quería ser como los dos. Y el deseo se cumplió. Hoy, encuentro en el estudio con Diego, el cigala. En el cole. Muy buenas. ¿Cómo vamos? Tropezamos. Muy buenas. Saludos a todos. Antinta, que rápido te sale. Por acá, por acá. Pero mire. Mira quién es, portugués. Diego, el cigala. Un placer. El portugués. Es nuestro, es nuestro el placer. Este... Ya vamos a conocer la historia, charlando con el cigala, porque él viene de una familia de gente que estaba muy relacionada con la música y con el arte, y además por su tío y su papá. Por ejemplo, el tango, los boleros. Son cosas que vos creciste con esa música. Yo sí. Desde niño, mi padre y mi tío Rafael Farina, pues ya vino su primer viaje aquí a la Argentina con doña Concha Márquez Piquer. Y parece mentira que al cabo de los 40 años, o 40 y pico años, que el sobrino, pues haya llegado a estas tierras, incluso yo diría con un reto mayor todavía, ¿no? Desde que ocurrió mi palo con el tango, sin conocer el tango, sin ser entendido del tango, porque yo interpreto el tango. Más lo que quiero hacer es interpretación, ¿no? Interpretar el tango con tu espíritu, digamos, flamenco-español. Yo no, yo no, jamás pondría en cuestión, jamás en mi vida, ya los genios ya lo dejaron, como Troy, luego Yeneche, Julián, o sea, Gardel, jamás se podría cuestionar ni entrar en ese territorio, porque yo tengo demasiado respeto. ¿Vamos al estudio? Sí, claro, por supuesto. Ustedes se siguen hablando por los aparatos. Por favor, adelante, Diego. Maestro, gracias. No hay igual, Isidro. Isidro, no hay nada. Usted quiere un poquito más de piano aquí. ¿Toca, Yumi? Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué es la bulería? Esa es la parque de... ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Gracias! 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 Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme? ¿Para qué la vía? ¿Para qué vivir? Por una cabeza, de un noble potrillo, que justo en la raya, ya el flojar llega. Y que refleja, parece decir, no olvides hermano y otra vez hay que fugar. Basta de carrera que se acabó la timba, final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llegue a ser fijando mingo, yo me entrego entero todo tu querer. Cuántos desenganos por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si al mirar, me hiera al pasar, sus labios de fuego y otra vez quiero besar. Basta de carrera que se acabó la timba, final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llegue a ser fijando mingo, yo me juego entero todo tu querer. Por una cabeza, toda la locura, su boca que besa, borda la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderme, para qué la vida, para qué vivir. Por una cabeza, un noble potrillo, que junto a la raya de aflojar llega. Y que refleja, parece decir, no olvides hermano y otra vez hay que sudar. Basta de carrera que se acabó la timba, final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo que llegue a ser fijando mingo, yo me entrego entero todo tu querer. Pero si algún pingo llega a ser fijando mingo, yo me entrego entero todo tu querer. ¿Cómo es que un tal Ramón Jiménez Alazar termina siendo Diego El Cigala, que es como otra persona, un alter ego? Mira, te cuento, Lero. En la pila del bautismo, según me cuenta mi madre, pues mi tío Ramón, en paz descanse, mi señor padre, José, pues dicen que tuvieron una disputa mientras me echaban el agua, que el niño se llama Ramón, que el niño se llama Diego, que el niño se llama Ramón, que el niño se llama Diego. Entonces dijo mi padre, tú ponle Ramón, que mi hijo se llamará Diego. ¿Cómo se resolvían las cosas? ¡Maravilloso! Sin tanto, polémica y sin tanto. Y naciste y creciste en Madrid. Un barrio muy castizo, un barrio muy castizo. En Madrid, que es muy castellano. Un barrio de lavapiés, cascorro, el rastro, ahí vive mi señora madre. O sea, cada vez que abres el ventanal, ves al de la lata, a cascorro. Todo ese soldado, esa estatua. Ahí es donde yo me criaba. ¿Y de niño se jugaba la pelota? Yo jugaba la pelota en esa plaza de Agustín Lara, ese poeta mexicano. Lalo, cuando yo jugaba, poníamos la estatua de él, de Agustín Lara, la poníamos de portería. Claro. Entonces, la estatua aquí, poníamos un palo al lado y ahí jugábamos al balón. Te ataques a Agustín, le decías. A ataques. En el momento que escuchábamos una guitarra, dejaba de jugar al balón. Cuando escuchabas la música, ¿ya te tomaba la música? Llegaba a mi padre, por la mañana, en ese patio donde yo me he criado, llegaba con Camarón. Camarón de la isla. Camarón de la isla. Llegaba con Paco de Lucía, Ramón de Algeciras, llegaba con Antonio Gades, otro día llegaba con Mario Maya, otro día llegaba con El Guito, otro día llegaba Juanito Valderrama. Bueno, para los que no sabemos, ¿qué es un tablao? ¿Qué es una venta? ¿Tiene que ver con la cultura misma? Sí, sí. Es donde, bueno, una venta es donde ya realmente desahoga uno sus penas. Es como un boliche. Ajá. ¿Vale? Como un quitapena. Como un quitapena. Como un quitapena. Por decirlo de alguna manera. En el norte aquí se le llama el quitapena. Pero está bien, está bien descifrado totalmente, ¿no? Y es lo que sucede. En los tablaos subían estos genios, rápidamente se corrieran las voces, decían. ¿Has escuchado cantar? Están los canasteros, hay que ir a verlo. Y llegaba el mundo del flamenco y se posaban allí. Y había un cuadro de flamenco de bailadoras maravillosas, pero artistazos. Cualquiera que tú veías en ese corro, pues estaba de La Chaqueta, Dolores de Córdoba, genios por excelencia, ¿no? Y yo me crié en la última etapa, que fue la de los canasteros, con Manolo Caracó, que mi padre me llevaba para descanse. Entonces, como era menor de edad, pues me escondían debajo de la barra del bar cuando llegaba la policía por la noche, ¿no? Entonces me escondían y me metían por allí en los camerinos. Y eso fue lo que yo he vivido, ¿no? Intenso en el mundo este que tanto quiero y que tanto amo, Lalo. ¿Cuándo empezás? ¿Cuándo decís canto? Es decir, empiezo a cantar un poco más decididamente. Yo con 14 años. Con 14 años engañé a mi señor padre, a mi madre. Le dije que me iba con una compañía de baile, la compañía de Paco beña, ¿eh? Excelente guitarrista. Y le engañé, falsifiqué su firma y me fui a Tokio, a Japón. Yo pensé que se había ido a Toledo, a Ávila. No, no, a Tokio se fue. Fui a Tokio con 14 años, Lalo, y me metí en Shinjuku, por Harajuku, por Roppongi, y me metí nada más y nada menos en un tablao famosísimo, el tablao del flamenco. Tú sabes que a los japoneses, a los nipones, pues les gusta mucho el flamenco. Son amantes. Les gusta la salsa, les gusta el tango, les gusta todo. Sí, pero es claro, es que yo no he visto en mi vida nunca, Lalo, a un grupo de salsa, como son naciente, todos japoneses, haciendo yo no lo he visto eso. Y luego lo ves cantar, y en flamenco había varios tablaos. Estaba el flamenco en Shinjuku, en Harajuku, en Kanana. Entonces yo me... Cuando llamé a mi padre, yo le digo... Porque mi padre hizo un viaje a Tokio. Entonces a mí me quedó eso en la memoria. Me diciendo, algún día yo... Joder, Tokio tiene que ser la hostia, ¿no? Lo máximo. Una fantasía. No en Nueva York, ni en Broadway, no en Tokio. Y llegué allí. Me tiré seis meses cuando llamé a mi padre y le dije, pues estoy en Tokio, me quería matar, loco. Mi padre me dijo, pero ¿qué haces tú en Tokio? Me tiré seis meses. Así me empezó, me empecé a fraguar para el mundo del baile, cantando a Farruko, a Mario Maya... Acompañando a bailadores. A bailar, claro. Claro. Hasta que un día tomé la decisión, digo, ya no canto más para bailar. Y gané un premio en Madrid, Artista de Revelación, en la sala Revolver. Entonces yo era muy jovencito, llevaba un grupito de dos guitarras, una percusión y un bajo. Y por ahí, por ahí empezó toda esta fábula maravillosa. Yo no soy cantón letral, porque lo mío es cantar, no tengo cuando acabar. Y me envejezco cantando, las coplas me van brotando, como agua de manantía. Soy flamenco, y entiéndanlo, como mi lengua lo explica. Para mí la tierra chica pudiera ser mayor, ni la víbora me pica, y quema mi frente el sol. Gracias por ver el video. Mientras suene el entorno, mientras encuentres el compás Ya no de quedarme atrás sin defender la parada Y he jurado que jamás me la han de llevar robada Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio Lo que el mundo truque yo, del mundo lo he de llevar Soy gaucho y entiéndalo como mi lengua lo explica Para mí la tierra chica y pudiera ser mayor Ni la vida no me pica ni quema mi fe en tensión No me pica ni quema mi fe en tensión Yo soy toro mi rodeo y toras son ruedas ajenas Siempre me tuve por bueno y si me quieren probar Salgan otro a cantar y veremos quién es menos Nadie me puede quitar aquello que Dios me dio Lo que el mundo truque yo, del mundo lo he de llevar Soy flamenco y entiéndalo como mi lengua lo explica Para mí la tierra chica pudiera ser mayor Ni la vida no me pica ni quema mi fe en tensión Ni la vida no me pica ni quema mi fe en tensión Este despertar musical en la adolescencia se hace disco como tarde porque grabas mucho más adelante grabaste Sí, es la primera vez, Lalo ¿Cuántos años tenías cuando grabaste? ¿Como treinta? Pues mira, la primera vez que yo grabé fue con veintisiete, veintiocho años El disco lo metieron dentro de un cajón Y no salió hasta dentro de tres o cuatro años Siempre lo tendré grabado Me costó mucho trabajo hacer ese disco Eran tiempos difíciles Eran tiempos difíciles por eso Tiempo difíciles de todo, de todo Y grabé el disco y un gitano que ahora vive aquí, en Buenos Aires Que yo siempre le estaré eternamente agradecido Se llama David Zamaya Hijo de una gran bailadora, la Tati En la que yo me he criado también en esa escuela de baile desde chico Y había ese disco, era para la guitarra de él Él era un guitarrista excepcional El guitarrista eléctrico Tocaba muy bien la guitarra Entonces le comió la bola A este productor y dice Conozco a un loco que vive en el rastro Y este disco hay que hacer solo a él Este disco no me pertenece a mí Entonces me llamó a mí Y entonces eran tiempos difíciles Y cada vez que yo iba al estudio Dejaba algo grabado Y después de tener el disco grabado Estos señores de las multinacionales Pues decidieron meter el disco en un cajón Y se tiró tres años el disco en un cajón Entonces yo cogía las primeras cajas de discos Y las iba vendiendo a mis colegas Ah, ibas vendiendo, claro Vente al menudeo No, claro Y se empezó a correr la voz No ves el disco que ha hecho el Diego Que no sé qué, que no sé cuánto Y mi primer disco se llama Undebel Undebel significa calor, gracias a Dios ¿Vale? O Dios bendito Como tú quieras llamarlo Undebel ¿No? Y en este disco El primer disco del Sigala Estaba esa impronta del Camarón De Paco De estos flamenquistas Sí, claro Pero si yo me he criado Claro Con ellos ¿Qué significaron ellos para la música? Todo, para mí todo Señor Monje Cruz Camarón de la Isla Y Paco de Lucía Fueron los Che Guevaras ¿No? Fueron revolucionarios totalmente A su tiempo Avanzados A otra época Cuando todo el mundo Y todo el guitarrista Tocaba en la silla Y tocaban así ¿Vale? Llegó Paco de Lucía Y asentó la guitarra ¿No? Le criticaron Pusieron en el mundo En el Madrid Porque cruzó la pierna Y puso la guitarra así Y cuando tú tienes la guitarra así Puedes jugar Con el que pasó Pero si tú tienes la guitarra así Era matemática pura O sea, era Si tú tienes la guitarra así Llega un momento Que dices Pero esto Y en ese momento Cantar temas De Federico García Lorca De Omar Callán San Juan de la Cruz Pues era Camarón de la Isla Entonces yo recuerdo Que mi señor padre Llegaba con él Y los primeros discos de él Yo me iba corriendo Al corte inglés A comprar los discos De Camarón Desde niño ¿No? Ah, sí Que los ibas a comprar Y cada vez que salgo A un escenario Pues es como si Yo me he criado En la jerga de José Y llegué a conocerle poquito Pero lo poquito que lo conocí Si a día de hoy Yo sé lo que yo sé hoy ¿De qué se va a ir ese señor? ¿Me entendés? Hubiéramos sido Muy, 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 muy buenos amigos Muy buenos amigos, Lalo Había una No sé si llamarlo Una matriz O una De libertad Como de Hacer las cosas Bueno, decías un poco Como agarrar la guitarra De otra manera También estaba en En encararlo todo De otra manera De otra manera Antes era mucho más Más naturalidad Por eso te digo Que la época esta Del flamenco Yo ni sé muchas veces Porque yo todo lo que canto Lalo Siempre Lo canalizo Desde el punto de vista De ese flamenco De tu raíz Claro Jamás Tengo demasiado respeto A las grandes músicas Lalo El tango para mí Es maravilloso Cuando yo conocí el tango Descubrí un mundo Sin final Digo esto No por nada Por sus letras Para empezar Sus letras Son como 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 las interpretaciones Del mundo del flamenco Hablan de alegría De dolor De pena De tristeza De soledad De agonía Muy arrabalero De mucha impronta Eh Y con el tango Me sucedió eso A mí me decía Chabela Vargas Para descanse Tú tienes que cantar esto Bebo Valdés Para descanse Decía tú Oye Y esto Tú Yo empecé por ahí Eh Fue lo de Bebo Con Bebo Bebo y el cigala Claro Cuando escuché El primer bolero No me acuerdo cuál fue Pero fue lo primero Que escuché del disco O el primero Que me hicieron escuchar Inolvidable Claro Se me pararon los pelos Yo digo Se me pararon los pelos Cuando la piel se enerva Pero cuando escuché Las nieblas del riachuelo Ah Qué buena Que era una versión Para mí como Libra y rarísima Totalmente Exótica Si se quiere Sobre todo Lalo Que es increíble Lo que es el mundo De la música Después de una década De ese disco Yo he vuelto a grabar Niebla del riachuelo Ok En romance De la luna tucumana Otra versión Y yo En aquella época No sabía Que había una segunda parte De Niebla del riachuelo Que es la de Sueña marinero Con su viejo vergantín Bebe tu nostalgia En el sordo cafetín Lleve son el tiempo Mientras tanto Mi canción Lleve eternamente Sobre tu desolación Anclas que ya nunca Nunca más Han de elevar Llena de balcones Sin amarras Que soltar Tristes caravanas Sin destino Ni ilusión Como un barco preso La botella Del figón Niebla Del riachuelo Tiene gru Este hombre Tiene gru Muy bueno Y sabes Quien fue el culpable De esto De esta segunda parte Te vas a quedar loco Con esto Fue mi hijo Rafael Con ocho años Claro Estábamos grabando El disco En mi casa Con el señor Diego García Tuanguero Isidro Yelsey Y llegó mi niño Con una carpeta Donde yo tenía las letras Y me dice Según termino de grabar Rafalito viene Y me dice Papá 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 Te has equivocado Y le digo Pero como que me he equivocado Niño déjame en paz Llévatelo Amparo Coge al niño Llévatelo El niño insistía Y decía Que te has equivocado Y cuando hago así Al cabo de la hora Cojo La carpeta Abro Y digo Mira Mira el piro Que hubo pues Piro Y el niño Llevaba toda la razón Del mundo Había una segunda Parte de niebla Qué bárbaro Y me quedo No sabría Yo siempre me había Quedado con la primera Porque la mayor magia Que me sucedió En la vida Para trascender De ese flamenco Que yo soy Vino de la mano Del señor Bebo Valdés ¿No? Ok Qué bárbaro Y aunque tú Me has echado Y en el abandono Y aunque ya Mataste mis ilusiones Ay En vez De más decirte Con justo Con Y en mis sueños Te colmo Y en mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro esta inmensa Pena de tu extravío Siento Un dolor profundo De tu partida Y yo lloro Sin que tú sepas Que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Alguien Le HORS Ábua Ábua Cállate Ábua Cállate Ábua Ábua Âbua Ábua 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 Música Y aunque tú me has echado ya en el abandono Y aunque ya mataste mis ilusiones Ay, en vez de maldecirte con justo un cono Y en mis sueños te colmo Y en mis sueños te colmo de bendiciones Siento un dolor profundo de tu partida Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras 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 Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no puedo sufrir Contigo me voy, gitana Y aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Que yo no quiero sufrir Contigo me voy, gitana Y aunque me cueste morir Contigo me voy, gitana Y aunque me cueste morir Fueron los tangos con tu papá y con tu tío Y Bebo y Chabela Que te decían tienes que cantar esto Tengo la sensación de que no tenés mucho prurito Que sos bastante temerario Que cuando una música te pega Te mandas Y te vas Sí, sí, sí O sea, no me ando con chiquitas Lalo O me llega o no me llega Y además te llega de la manera más sorprendente del mundo Cuando una música te gusta un sonido Por ejemplo Latinoamérica es tan enriquecedora de por sí Que hay sonidos que a uno le atrapan Yo llegué a Perú Y como es posible donde En ese bendito día Por ejemplo Paco de Lucía descubrió el cajón Pero día a día Se toca el cajón de una manera Que sale de Perú Cuando nosotros en Cádiz Por ejemplo en España Hacemos el compás de Que son tanguillos Que son tanguillos Aquellos duros antiguos que en tantos cayeron que hablar Que olvidaba la gente ¿No? Pues allí hacen Un 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 cuente limeña no lo empecé a descubrir la primera vez que fue allí con evaillón chabuca grande sobre todo y me sorprende porque es tan enriquecedor que es lo que no haría nunca con la música latinoamericana por ejemplo cuando hablamos de méxico tierra que yo amo también no cantaría boleros rancheros de javier solí vale lalo venía bebo valdey me decía con tres palabras te diré no eso sí es un bolero ranchero ahora jamás cantaría una ranchera por respeto además automáticamente que yo qué idea tengo yo o sea dejaría señor vicente fernández jorge negrete a gustin lara a todos los genios alfredo hay unos poetas unos poetas maravillosos y con el tango me ha pasado lo mismo con la música afro cubana igual y ahora estás un poco con el folclore argentino también me gusta el martín fierro como una milonga la zamba las hace me un cachito de valderrama valderrama dice las orillitas del canal cuando llega la mañana sale cantando la noche desde lo de valderrama adentro puro temblor el bombo con la vaguala y sal borota quemando desde el chispe a la guitarra se las letras y te y te las acordás o se hace sin voz ni quien no es como una cosa así porque no te veo que anotan está todo adentro le tengo muchísimo respeto yo lo escuché de la voz de la negra sosa pero es tremenda y eso fue el regalo de savings cuando yo descubría la negra sosa empecé a descubrir el repertorio de ella y parte de romance de la luna tucumana está basado hay 45 temas de chabela sabes cómo escuché la primera vez valderrama cómo fue puesto a decir viendo la película del che de vinicio del toro vale en el final de la película salen los créditos y sale una voz y a orillitas del canal y ahí fue donde me pegó en pelotas que es una voz que sale como de no se sabe no se podía cantar me hubieran cantado pero conocí el abrazo de ella mira me ocurrió una cosa curiosa cuando yo hice las simples cosas canción para un niño en la calle que venía de su disco cantora de calle 13 claro ese tema entonces lo grabé y se lo mandé a su hijo a fabián matos que le estaré siempre eternamente agradecido y le mandé el tema y a los tres días me respondió y era de madrugada y me mandó la pista entera de canción para un niño en la calle te imaginas el palo que me pegó en la cabeza yo solo en el estudio con la voz de ella que estaba aquí ponía aquí la pista para hacer lo que quisiera o sea sentí como si hubiera bajado el cielo entró por la ventana se sentó un rato de acá ya cantó un ratito y desapareció sentí su abrazo eso fácil tu sociedad con con bebo fue como una bisagra en tu en tu carrera fue así totalmente totalmente fue fortuita fue de casualidad fue de casualidad fue una casualidad con fernando trueba gran director productor de cine bueno fernando dice que la primera vez que grabaron o que los escuchó lloraban hasta los árboles a los apuntadores hasta el apuntador hay una anécdota que estaban grabando como estamos ahora el señor carlos cara cazada con su cámara y le dice fernando trueba has cogido esa toma y salta este señor con la cámara dice no sé se empañó el visor a mí nunca me había pasado en tres días se grabó de lágrimas negras lalo no es como ahora o sea que pues yo no sabía por ejemplo lo que era un tiempo de guaguancó ponki con que han tenido que pasar diez años pero cuando a en ese tiempo tenía que estar cuadrado así pues yo lo hacía así yo lo llevaba al mundo del flamenco y luego me decía tú canta como ese gitano que eres que yo tocaré el piano como ese cubano que soy ahí se da una una situación bastante particular la palabra fusión se usó mucho y es hasta caprichosa no me gusta no tampoco me gusta la palabra ahora cuando hay un yo creo que es el arte lo que logra negros que es dos mundos claro dos mundos muy que no tienen nada que ver se unan como no como en un sí como si fuera un acto de es un acto de amor una relación sexual totalmente de dos personas que por ahí no se conocen o pertenecen a creedos razas políticas y creencias diferentes totalmente y pueden vibrar en una cosa nueva que no es ni una ni la otra sí pero tienen tanto al mismo tiempo que verlo o sea cuando yo conocí cuba después de con verbo con el maestro changuito trata winem para descanse o sea lo que para nosotros es el tiempo de la bulería que sería un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un dos ok un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez un dos no allí te llega un niño de cortadas con un jembeo un batalla y te hace un pan ese mismo sentir es como el pueblo gitano cubano llevan esa esa impronta bueno llevan la música está viva constante si somos cromañones todos venimos del áfrica y si todos venimos del áfrica una vez escuché a la orquesta andalusí de tánger y también se me cayeron las medias que bueno porque es esa cosa como árabe y lo y mezclado con los gitanos de enfrente sí y unos con los turbantes sí y vos sí que es esto y es de una potencia es de una lo mejor que tienen que son que que la música tiene que estar siempre viva al halo esa impronta y el pueblo gitano el flamenco tiene esa virtud también no con todo mi respeto es a las demás músicas el flamenco se puede adaptar a todas las músicas no las demás músicas costaría un poquito más adaptarse al flamenco tendrá que ver con el espíritu errante del gitano yo creo que sí una vida no porque si su transhumancia lo ha llevado por una y se ha pasado tanto desde desde siglos las vueltas de la vuelta de la vida hasta llegar a día de hoy tanto en los temas que quieras sobre de discriminación racial lo que tú quieras el gitano era errante que tal no tenía tierra no tenía y lo pagaban con su con una leña con al lado y con un trago y cantando y bailando y y y y ¡Gracias! Se equivocó la paloma, se equivocaba Por ir al norte fue al sur Creyó que el trigo oraba, se equivocaba Creyó que el mar era el cielo Que la noche y la mañana Se equivocaba, se equivocaba Que la estrella rocío, que la caló la nevada Se equivocó la paloma, se equivocaba Que tu falda era su blusa, con tu corazón en su casa Se equivocaba, ella se duñó en la orilla Con la cumbre de una rama, se equivocaba Lelelelele Lelelelelele Lelelelele 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 Lelelele Lelelele Lelelelele Lelelele Lelelelele Lelelele 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 Ella se duñó en la orilla De la cumbre de una rama Que tu falda era su blusa Que tu corazón era su blusa Siempre así fuiste medio latinoamericanista O te fuiste haciendo ahora, digamos, a medida que empezaste a viajar A mi me ha gustado siempre Me ha gustado Pero no tenía conocimiento de a día de hoy De escuchar a tantos grandes Pero mis principios fueron con Antonio Machín Lucho Gatica Beni Moré Rolando la serie Entonces yo Moncho El tío Carnal Del pianista De Jaime Calabús Yumitu Y me crié con esos cuatro Me crié con Beni Moré Lucho Gatica Antonio Machín Y Moncho Y no sabía más Entonces el tiempo Según fui descubriendo latinoamerica Lalo Y sobre todo cuando ya llegué aquí Cuando llegué aquí a Buenos Aires también Pues me regalaron los 101 tango Empecé a descubrir a Julio Sosa Goyoneche Troy Logar de él Pum, ping, 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 ping Garganta con arena Increíble De cacho castaño Pero cómo es posible Que ese tema Parece que está hecho De antaño En otra época En la época En otra época Y cuando me dijeron a mí Que nada más que tenía 10 años Sí Es un tema moderno Cómo puede haber Tanta enjundia en ese tema Y cuando decís tanguilio Por ejemplo Que eso también de la cultura Y que no sabemos Si por ahí nos ayudas un poquito a saber Las diferencias entre una cosa y la otra ¿Qué es una bulería? ¿Qué es una rumba? ¿Qué es un tanguillo? ¿Son ritmos? Son ritmos Son ritmos Son ritmos Son ritmos Son ritmos Por ejemplo El tango es esto Un, dos, tres 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 Que mi madre tuve la un perón Un, tres, un, tres Un, tres, un, tres Un, tres, un, tres Un, tres, un, tres ¿No? Eso es un tango flamenco La bulería es Primita hermana eres Y casarte quieres conmigo Y a Roma por los pa' Son ritmos Pero no se catalogan tampoco como Porque no debe haber un límite preciso Entre uno y otro No, nunca No está la soltura Y de pronto mutan Estás cantando una cosa Y de pronto Y te sale Y los músicos agarran otra Y agarran Eso es Es que si no no estaría la música viva Hace un rato Me decías Que lo Lo interesante Lo fuerte Lo energético De grabar En un estudio de madera Como este A la antigua Andan los duendes Sí Están como los espíritus Cuando yo he entrado por ahí Pues Yo digo Será posible Dios bendito Digo Ayúdame A ver si puedo abrir la voz A la una y pico de la tarde Sí Porque estabas Claro Pero estaban por aquí Troilo Rubén Juárez Piazzolla Goyeneche Estaban todos los locos Maravillosos Están todos Y están De hecho Cuando he entrado Los he visto Pero duendeando Duendeando Están por aquí Entran por allí Se vienen por aquí Por allá Y en este rato Que estaba cantando Es como Hágase la música Parece que estaban ellos ahí Como Como alumbrándote Nombraste a A Rubén Juárez Ay Y es para nosotros Muy importante Porque fue quien Con él hicimos El primer programa Encuentro en el estudio Y de alguna manera Nos marcó Como es Este guión Para siempre Siempre son los programas De él Para siempre Y vos trabajaste De alguna manera Con él Sí Mira Trabajé Y me llevé Absoluta Felicidad Y también Pues un desconsuelo Porque cuando yo Iba a hacer Ciega la tango Los primeros arreglos Antes de estar El señor Con todos mis respetos Que lo amo Y lo quiero Señor Néstor Marconi Y Juanjo Domínguez Estos arreglos Vinieron primero De la mano De Rubén Juárez Hablamos por teléfono Le mandé Un par de cosas Vamos a gozar Yo lo conocí en Madrid En una casa Y se tiró Toda la noche Cantándome Y tocándome Ese blanco Bandoneón Como yo no he visto En mi vida Y cuando llego A Córdoba Había fallecido A los cuatro O cinco días Y pongo el televisor Pongo las noticias Y veo el fallecimiento De Rubén Juárez Entonces a los pocos días Llegó su hijo Llegaron la familia A ese camerín Y me trajeron Un póster Del bandoneón blanco De él Y se me quedó Se me quedó En el tintero ¿No? Pero sí puedo decir Honestamente Que era un gitano Rubén Juárez Era gitano O sea Su vida Su manera de ser Su manera de comportarse Era un gitano Era Y te hablo de él Y me emociono Y todo ¿No? Porque Y era morenazo Era un capo De los grandes Pasaron momentos Maravillosos Con él Se me quedó En el tintero Pero se me quedó Su amor Y se me quedó Su Su genialidad ¿No? Era más blanda Que el agua Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo en flor Y en esa calle Testigo Canción de esquina Con un pedazo de vida Se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir Y al fin andar Sin pensamiento Perfume de naranjo En flor Promesas vanas De un amor Que se escaparon Con el tiempo Después ¿Qué importa? Ya el después Toda mi vida Es el ayer Que me detiene En el pasado Eterna y bien O es tú Que me ha dejado Acobardado Como pájaros Que le habrán hecho Mis manos Que le habrán hecho Para dejarme en el pecho Hay tanto dolor 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 De bien boleda Canción de esquina Con pedazo de vida Naranjo Primero hay que saber sufrir Después amar Después amar Después partir Y al fin Andar sin pensamiento Perfume de naranjo Perfume de naranjo Así Que el agua blanda Era más fresca Que el río Naranjo En flor Diego El cigala Un placer haber compartido Este programa contigo El placer ha sido mío Mi hermano Lalo El cigala Dos gardenias para ti Con ellas quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle toda tu atención Porque son tu corazón Ay, el mío Dos gardenias para ti Que te traen todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán El calor de otro querer A tu lado vivirán Y te hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardece Las gardenias de mi amor Se mueren Y es porque adivinao Que mi amor se ha terminado Porque existo otro querer Y es porque adivinao Que mi amor se ha terminado Porque existo otro querer Estas son Mis gardenias para ti Dona gozao Con el sabón Que tienen los roncos Estas son Mis gardenias para ti En el almacén Lo tengo somedado Mis gardenias para ti Y que me diste la mano Y en tiempo Bueno y malo Mis gardenias para ti Rico tambor In flore Rico tambor Tambor in flore